Yo estaba en una montaña, o sea, las casi 24 horas que estuve secuestrada, estuve en una montaña. Pero la penalidad entre el adulto y el adolescente, hay una gran diferencia. El niño le dijo que estuviera tranquilo, que a la hermana no le iba a pasar nada. Pasar la línea hacia la delincuencia organizada. En los últimos meses han sido repetitivas las noticias donde se habla de adolescentes y niños inmersos en la delincuencia. En este material queremos explicarte este fenómeno de la voz de especialistas y de quienes han sido víctimas de la delincuencia juvenil. Cuando yo veo a los hombres acercarse al carro, obviamente veo las pistolas. Y lo único que yo puedo decir en ese momento es como tratar de calmar a mi papá. Juana Valentina Uribe fue víctima de un secuestro cuando iba transitando la autopista regional del centro, específicamente en Las Tejerías, Estado Aragua, kilómetro 71. Juana se encontraba con su padre y con su hermano cuando fueron sorprendidos por tres delincuentes. Esta es la primera vez que se atreve a contar su historia. Bueno, yo fui uno de los primeros que me bajé y salí corriendo a buscar a mis hijos y me encontró. Y me dijo, se llevaron a Juana. Entonces, para mí fue pues terrible porque era lo que menos esperaba, ¿no? Pensé que de pronto habían desocupado el carro, de pronto que se lo habían llevado, pero al ver que no estaba ella, pues fue bastante frustrante para mí y bueno, entré como en un desespero. De un grupo de seis delincuentes, la mitad eran menores de edad, con 14 y 16 años. Ahora bien, tenemos que explicar quiénes son adolescentes. Es aquella persona que tiene una edad entre 12 y 17 años. Pero, para la responsabilidad penal de adolescente, la misma ley ha clasificado dos grupos etarios. Es decir, el adolescente que tiene 12 y 13 años, que no es responsable penalmente por las conductas que despliegue, pero el adolescente del otro grupo etario, que la edad oscila entre 14, 15, 16 y 17, estos sí son responsables penalmente por la conducta desplegada y que la ley penal la considere como delito. Uno de los secuestradores de los niños volvió al carro para buscar dinero, buscar algunas pertenencias que les pudieran servir rápido para irse. Y mi hijo estaba bastante frustrado y el niño le dijo que estuviera tranquilo, que a la hermana no le iba a pasar nada. La Organización de Naciones Unidas considera que hay casos de delincuencia juvenil que son calificados como vandalismo, adolescentes con rasgos de personalidad relativamente normales, pero que son afectados por situaciones disfuncionales. Nosotros lo señalamos como un círculo con tres componentes. En el núcleo central del círculo están los profesionales, profesionales delincuentes, que son personas que van de 18 a 25 años por lo general. Luego viene el segundo círculo, que son los aprendices. En los aprendices nosotros hemos caracterizado como los adolescentes de 14 a 18 años. Y luego viene el tercer círculo, que es el círculo que está de fuera, que son los observadores, que es el grupo de muchachos que hemos estado también caracterizando entre 6 años a 14 años, que están, digamos, en ese gran grupo observando una manera de comportarse dentro de las comunidades que tiene que ver con las estructuras delincuenciales. Yo estaba en una montaña. O sea, las casi 24 horas que estuve secuestrada, estuve en una montaña. Bueno, y obviamente ellos como, acuéstate, ponte cómoda, que aquí tú vas a durar un rato. Yo de verdad lo único que pensaba es, me van a violar. Era lo primero que me imaginé. Además que eran muchos hombres, o sea, eran puros hombres. Y es lo primero que yo pude pensar. O sea, no me llegó a la mente como, ah, no, bueno, ellos me van a secuestrar y me van a pedir un rescate. No sé. Hasta que un punto me dormí, o sea, me recosté en un bolso. Y cuando me despierto, los tenía ellos como acostados al lado mío, así, mis piernas. Y cuando me desperté ahí, por ejemplo, uno estaba acostado, que sin las piernas, otro estaba aquí al lado mío, así, cabeza con cabeza. Es un fenómeno que ha venido encrescendo. No es un fenómeno, digamos, que tú puedas decir, se detuvo. No, el fenómeno, una vez que arranca como una delincuencia estructurada, una delincuencia organizada, viene creciendo. La Organización de Naciones Unidas considera que las acciones delictivas en los jóvenes se deben a variables multicausales, como la falta de apoyo para prevenir y ayudar a salir del delito como forma de vida. La falta de apoyo familiar, la desintegración de las familias, las fallas en la educación, la falta de valores y de una figura de autoridad en los hogares, también pueden ser factores que influyen en un adolescente que tome el camino de la delincuencia. Ellos siempre me recalcaban que lo único que querían era dinero, que ese era su trabajo, que ellos hacían eso por trabajo, que ellos se dedicaban a eso y que a mí no me iba a pasar nada. Que las veces que ellos han secuestrado, pues, el que no paga según lo soltaban y ya. Uno de los elementos que nosotros hemos observado y que lo vemos hoy día con mucha preocupación es el tema de la educación. ¿Qué está haciendo? Que este muchacho está saliendo de la escuela y se está quedando en las calles. Hay ausencia de trabajo. O sea, digamos que hay un contexto hostil, un contexto que alienta el hecho de que se hagan actividades ilícitas para poder sobrevivir. Ellos ponen una sábana. Y se ponen alrededor de la sábana. Y ellos tenían las pistolas en la mano. Y me dicen, siéntate ahí. Obviamente, cuando me dicen eso, y ellos alrededor, yo dije, me mataron aquí. Pero, ¿qué sucede legalmente cuando un menor de edad está ante la justicia? En el sistema de responsabilidad penal adolescente, esa sanción no puede exceder de 10 años, inclusive anteras hasta de 5 años. Simple y llanamente, como se ha venido aumentando la criminalidad en Venezuela cometida por adolescentes, entonces se aumentaron esas sanciones. Desde el inicio del proceso, deben de existir centros especializados donde no podrá estar recluido ese adolescente con un adulto. Entonces, hay centros especializados. Entonces, porque se le debe dar tratamiento como adolescente, porque él cometió el delito siendo adolescente. Ellos me iban a soltar, porque ya tenían presión entre ellos mismos. Le decían al alfa, por decirlo de esta manera, que ya déjala ir, ya basta, ya soltémosla. Y él, bueno, que se vaya. ¿Qué pasa con un muchacho que se queda en la calle? Ese muchacho lo tienes fuera de la escuela, no le estás dando alternativa de organización, de formación, fuera de los espacios del modelaje del delito, evidentemente que es un peligro y es, digamos, está, puede cruzar la línea entre una vida normal y la vida delincuencial. Tengo ahora otras perspectivas de la vida, o sea, de la vida en general, de muchas cosas. Y también lo agradezco, también lo agradezco. Agradezco absolutamente todo, con el simple hecho de que yo haya pasado por eso y que yo esté bien, esté sana, que no me hayan tocado ni un cabello, es suficiente como para agradecer. Recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.